Hoy tengo un encargo especial, he oído hablar de un nuevo material, Neolit. Dicen que lo aguanta todo, pero en mi trabajo no hay medias tintas. Soy Andrea Tumbarello, quiero comprobarlo yo mismo, no basta que lo resista todo. Además tiene que ser limpio, higiénico, natural y voy a poner la prueba al máximo. Una buena cocina debe aguantar condiciones extremas para estar a nuestra altura. Nuestra misión es poner la prueba. En la vida como en la cocina, todo es cuestión de esperar. Resistir. Esperar el momento exacto. Mira este material, impoluto ante los cortes, aguanta cualquier embestida. No se raya, no cede, no se deja vencer. Es fiel, justo como vosotros. Saber resistir como un hombre. ¿Lo veis? Tengo en quien confiar. Este asunto es de vital importancia, compañeros. Nada puede fallar. Avante, Carlos, avante. En este negocio hay que resistirlo todo. A veces las cosas se ponen muy calientes. Si el asunto se pone serio, hay que quemar sin piedad, abrazar, calcinar. Llegar hasta donde no se imaginen. En esto, señorino, el fin justifica los medios. Hay que ser resistente. Mira. Cuando la cosa se pone caliente, hay que estar hecho de una pasta especial. De un buen material para resistir. Tenedlo presente. La carne, la mejor forma de comerla es cruda, directamente del corte, con las manos. Carne fresca natural. Sobra un material natural como este, hecho solamente de harina. La naturaleza siempre dirige lo mejor. Ha sido un trabajo muy limpio, chicos. Ya sabéis mi obsesión por el higiene. No quiero pruebas. Solo te sientes seguro cuando todo ha quedado limpio. Pulco. Impoluto. Lo demás, digamos, es pericoloso. Ya sabéis muchachos, me quedo tranquilo. Hacen un trabajo limpio. Y ahora avante con los asuntos de la familia. Tänz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!